Mi nombre es Mario Ledia, soy ingeniero de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Actualmente yo en la ciudad de México y tengo 22 años. Yo estudié la carrera de Ingeniería Industrial, algo que le agradezco enormemente a mis papás por el esfuerzo. Yo quería estudiar Ingeniería en Producción Musical, pero bueno, es una carrera un poco cara, entonces no tenía el presupuesto yo para poder desarrollarla. Acabé mi carrera y dentro de la empresa en la que hice mis prácticas, había una posibilidad de tener trabajo como Ingeniería Industrial, pero realmente no era algo que me movió, no era algo que me hacía feliz. Un día escuché esa frase que decía, ¿cuánto te pagaron por abandonar tus sueños? Y dije, ¿en serio valdrá la pena recibir un sueldo cada mes con tal de estar en un lugar que no amo? Entonces tomé mis maletas, decidí, dejé todo, me vine aquí. Para mí estar en la voz hoy es un sueño hecho realidad, es algo que he luchado desde hace muchos años, he intentado, he tocado puertas, no se ha dado, pero creo que ha sido porque Dios así lo ha querido, porque él me ha dicho, ¿sabes qué? Espera, tu momento va a llegar. No sabes lo emocionado, lo feliz que estoy de poder disfrutar esta experiencia. Me voy a sentir muy feliz de poder haber dicho, estuve en alguna audición de la voz. Entonces bueno, disfrutar el momento, que es lo más importante, disfrutar cada momento de la vida. Gracias. 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 Ayer pedí que te mules Porque te odio ya de veras Eres mi nota corazón Es mucho más suerte que yo Tengo una amiga que te quería Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias en mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás voy a mirarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Con el golpe estoy pagándote Porque te amo y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y solo quiero que tú vuelvas Que hola está No, no me lo creo, mi hermano Pues así es, mi hermano Estás en la voz Y los cuatro Nos volteamos por ti Dame un abrazo Vámonos, voy a correr Qué bonito, disfrútenlo Qué bonita emoción Felicidades ¿Eh? Muchas gracias Gracias Esa es la emoción Esa es la emoción Muchas gracias ¿Dónde se trata? Sí me gustaría te sacar a los lentes un ratito Para verte los ojos así Nos comunicamos mejor ¿Está bien? Ah, soy muy sentimental Qué bonito Eso, eso es Muchas gracias Muy bonito Para mí estar aquí Realmente Es un sueño hecho realidad Dejé mi familia Dejé todo Y estar aquí Que se contenten ustedes Vaya Me hace seguir luchando Por mis sueños Ahora ¿Por qué dejaste nada? No creo que Tienes que dejar nada Para Bueno Yo dejé todo Lo que tenía Pues saben El confort de casa El calor de mamá Y tomé mis cosas Me vine aquí a la ciudad Este Luchar por mis sueños Y estar aquí Saben Vaya Creo que ustedes lo entienden Para un cantante Lo es todo Yo soy de Córdoba, Veracruz Ok Yo soy de Córdoba, Veracruz Y llevo apenas fuego aquí en la ciudad Y desde el primer día A trabajar duro Por mis sueños ¿Cómo te llamas? Me llamo Mario Ledia Mario Ledia ¿Cuántos años tienes Mario? Tengo 22 años Este Pues aquí estamos Luchando Y bueno que Te preocupaste por el look también Muchas gracias Bien presentado Ese pelo es tuyo ¿Ese pelo? Sí, sí, sí Ah oye Muy bien Órale Oye muy bien ¿Qué te acompaña hoy? Este Me acompañan dos grandes hermanos Que bueno En esta etapa de venir a la ciudad Se han vuelto Mis hermanos Este Cristiano Osorno Y David Fonse Que están por ahí Mi familia no está Pero sé que Desde muy lejos Me están apoyando Muy bien Sabes que te está viendo Todo el país Sí No me lo creo Va a ser uno de los De los que Se puede hacer viral Por el look No hay Porque como estaba cantando Ustedes no lo vieron cantar antes Yo por eso les decía Que no diera fuego Pero él Se va a venir contigo Porque como yo soy la más sensible Y lloro por todo también Muchas gracias Yo lloro contigo Todo el tiempo Muchas gracias Podemos llorar Y llorar Y llorar Y llorar todo el tiempo Tú sabes que No sé si estás consciente Que te estás presentando En medio de las últimas audiciones Que se hacen en el programa este año Por lo tanto Tienes que valorar Que eres de los elegidos Pues Porque precisamente ahora Hacia el final Nosotros nos hemos puesto Mucho más complicados A la hora de De decidir Quien entra En nuestro equipo Porque nos queda Poco espacio Tú has sido Premiado Digamos por cuatro Porque No solamente volteó uno Sino que volteamos los cuatro Entonces Cuando salgas de aquí Valora Grandemente Lo que te ha sucedido Esta noche Este Quedan muy pocos cupos Y te hemos dado uno a ti Y los cuatro Estamos dispuestos A darte A ti Uno de los puestos Que quedan En la competencia Muchas gracias Por mi lado Te doy la bienvenida Yo espero que Que te doy la bienvenida Que te doy la bienvenida Yo espero que te doy la bienvenida